Hola, Dios le bendiga, bienvenidos a Hogar Creativo. Hola mis corazones, en este día quiero enviarle muchos besitos. En el día de hoy les traigo una idea para hacer una hermosa lámpara de mesa para darle estilo y elegancia a nuestro hogar con materiales que podemos reciclar. Lo primero es pintar este plástico que reciclé, miren aquí, para nuestra lámpara. La pintaré varias veces hasta que nos quede súper bien y súper blanca. Miren aquí, mis creativos, cómo quedó. Vamos ahora a darle la forma completa a nuestra lámpara. Vamos a utilizar esta botella pintada de blanco, cinta dorada, una tijera y silicón caliente. Decoramos la botella con la cinta metálica. Luego vamos a decorar la base. Usaremos cinta dorada también. Bien, le pondremos estas bolitas negras como parte de la decoración. Ahora le pondré este hierro, miren aquí, a la botella que elabore para darle altura a la base de la lámpara. Ahora aquí está el zócalo que pegaré con cinta adhesiva para que no se caiga. Colocaré la bombilla y, por último, nuestra base ya decorada. Así es como nos queda, mis corazones. Nuestra lámpara la pueden poner en la sala, en la habitación o donde ustedes prefieran. ¡Suscríbete al canal!